hola después de un mes estando ocupadísimo ya vuelvo a tener tiempo para hacer vídeos y mil suscriptores ya es que no me lo acabo de creer bueno en realidad ya son algo más de 1000 más bien 1200 de verdad no pensaba que llegaría a tener tres cifras de suscriptores tan rápido al fin y al cabo son vídeos hablando sobre libros que es algo que bueno que a mí me gusta pero pensaba que era algo muy niche y vale en términos globales 1200 suscriptores no es nada pero no sé para mí significa bastante gracias muchísimas gracias a todos los que os suscribisteis para celebrar haber superado la marca de los 1000 suscriptores pues decidí dejar que me preguntaseis lo que está así que voy a leerlas y a ver qué respondo vamos a ello pregunta 1 cuando comenzaste a leer ciencia ficción que yo recuerde siempre leí ciencia ficción aunque mi recuerdo más temprano de leer ciencia ficción es con 12 o 13 años leyendo historias cortas de asimov los típicos relatos de robots de asimov no me acuerdo muy bien de qué libros eran y posiblemente fuesen ediciones especiales para niños o algo por el estilo así que pregunta número 2 que te llevó a leer ciencia ficción pues la principal razón sería que me gusta leer sin más y que tengo un hermano mayor al que también le gusta mucho la ciencia ficción así que ese tipo de libros son los que más a mano tenía de siempre no es la mejor manera de ellas en la ciencia ficción recuerdo por ejemplo querer leer o sea encontrarle a mi hermano mayor si va inbi de philip caddy por ahí con que 14 años y no enterarme de nada pero de cero de dejar el libro porque no obtener por no tener claro que estaba pasando ni siquiera tenía muy claro que era el crack y porque lo fumaba el protagonista que son los aspectos que te chirrían en la ciencia ficción de asimov en vídeos anteriores doy la impresión de que me gusta asimov bastante menos de lo que en realidad me gusta no obstante sí que tengo críticas tanto a él como a su obra no me gusta por ejemplo la posición como dios de la ciencia ficción que mantuvo durante décadas cosa que hacía que se le tolerasen comportamientos que sencillamente no deberían tolerarse le a nadie no sé si lo sabéis pero asimov tenía fama de agresor sexual en su época no lo consideraban agresión sexual a lo que hacía pero sí que era agresión sexual así móvil le gustaba meterle mano a mujeres obviamente meter manos sin el permiso de la mujer a lo largo de su vida tuvo un montón de incidentes de este tipo tanto en convenciones como en otros eventos y la gente no hacía nada la organización de esos eventos no hacía nada porque o es asimov sobre su obra no me gusta que siempre representa a la ciencia como único agente del progreso humano algo que yo creo que es sencillamente falso y encima al ser asimov un fenómeno comercial de su época ya hablaré de esto más en profundidad en la reseña de fundación este cientificismo se convirtió en el estándar de la ciencia ficción durante al menos dos décadas e incluso hay gente que hoy en día sigue pensando así asimov además era consciente de su propia posición dentro de la ciencia ficción y se aprovechaba de ella un montón sobre todo para sentar cátedra de cómo tenía que ser la ciencia ficción por supuesto la mejor ciencia ficción era la que era parecida a la que escribía él esto se puede ver muy bien en sus críticas no sé si leíste alguna pero por ejemplo tiene una reseña de 1984 que es posiblemente la peor reseña de 1984 que se escribió nunca y a ver en general asimov era un buen escritor tiene buenos libros era muy bueno escribiendo historias cortas pero yo yo soy incapaz de ignorar las implicaciones que tienen sus historias y la persona tan lamentable que era es que tan solo leyendo el resumen citó que trae aquí mi libro de fundación ya ya tengo cosas de las que quejarme no 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 decide que hay dos fundaciones situadas en cada extremo de la galaxia a fin de reducir este periodo de barbarie en mil años ya ya nos metemos en el tema de la civilización contra la barbarie que es una de las peores cosas del modernismo y algo que en nombre de ellos hicieron bastantes probabilidades a lo largo y ancho de la tierra pero pero ya llegaremos ya llegaremos a fundación pregunta número 4 ya has dado tu opinión sobre la ciencia ficción dura y blanda pero me gustaría que están dieras tu respuesta si hay algo que decir sobre la diferencia entre la cifidura y la cifiblanda es que es una de esas distinciones que tiene mucho sentido sobre el papel pero que no tiene tanto sentido si la llevamos al mundo real por ejemplo tú dirías que neuromante es ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda porque aparte de eso la distinción entre cifidura y cifiblanda es algo que afecta sobre todo al world building la ciencia ficción dura busca crear mundos que sean posibles que estén dentro del reino de lo real como decía mary wulstonecraft shelly la ciencia ficción blanda busca crear mundos que resulten verosímiles es decir que el lector crea que sean posibles aunque realmente no lo sean igual esto sorprende pero a mí personalmente el world building no me interesa mucho creo que lo importante son las historias si un libro no tiene una buena historia da igual que tenga un mundo bien creado y de hecho lo que yo valoro más de un libro es que sepa crear un buen mundo a través de la historia y por eso por regla general a mí me suele gustar más la ciencia ficción blanda la cifidura tiende a obsesionarse con definir a su mundo como verosímil lo cual acaba por afectar un poco al ritmo de la historia estoy pensando en esos momentos esos momentos seguro que vosotros os también os encontraste con alguno en el que básicamente un libro para en seco la historia para explicar algún aspecto y al menos para mí eso es algo que me hace cerrar el libro por contra la ciencia ficción blanda tiende a no preocuparse tanto por esas cosas y eso hace que las historias de ciencia ficción blanda tiendan a tener bastante mejor ritmo y por regla general a ser más entretenidas también tienden a ser más sutiles a no restregarte por la cara el mensaje general que quieren transmitir cosa que hace que puedan tener varias lecturas por ejemplo puedes leer tú me como una historia muy sencilla de venganza o puedes leerla como un análisis del poder y del progreso y las dos son lecturas igual de válidas pregunta 5 subirás más vídeos acerca de las secuelas de tune se algún día pregunta 6 la edición de acervo tiene la misma traducción de domingo santos sí sí que la tiene y mira tú por donde la portada la dibujó alguien que se llamaba el cubri pregunta 7 tú me recomendarías leer dune antes que hiperión no leí pero sí porque no pregunta 8 de otros géneros consumes como lector algo especialmente alejado de lo habitual muy un poco de todo tengo leída por ejemplo mucha ficción general de españa e hispanoamérica por ejemplo me gusta muchísimo roberto arl también tengo leído una barbaridad de poesía sobre todo poesía contemporánea si queréis recomendaciones pues os recomendaría los hijos de los hijos de la ira de ben clark o esta recopilación de poemas chinos contemporáneos de clima 71 que es una pasada hasta hace año y medio o dos años la mayoría de lo que leía de hecho era poesía pero me cansé de ello yo creo que me cansé sobre todo porque tenía un blog donde escribía reseñas y también escribía reseñas para un par de revistas de poesía de aquí de españa y además aceptaba escribir reseñas por compromiso aceptaba que prácticamente cualquier persona me enviase su libro a cambio de escribir una reseña de es una manera de tener siempre algo que leer y gastarte mucho dinero pero llegó un momento en el que me cansé simplemente ya ya no quería seguir leyendo libros por compromiso y de hecho creo que esa es la principal razón de que en este canal no acepto ningún tipo de compromiso respecto a hacer reseñas y quiero decir vale si podéis decirme oye como no haces un vídeo de esto y yo vale digo si me lo pienso pero nunca me voy a comprometer a hacer un vídeo no a eso hacer una reseña con de alguien de algún escritor en activo que me lo pida a él o la editorial y esos compromisos son el primer paso a que que es este tipo de vídeos dejen de gustarme que deje de hacer deje de gustarme hacer estos vídeos y no quiero que me dejen de gustar hacer estos vídeos moraleja es muy guay recibir libros para que los leas y digas tu opinión sobre ellos pero no te lleva a nada bueno eso solo te lleva a aburrirte a cansarte de lo que estás leyendo ya dejar de querer leer porque leer ya deja de ser un hobby pasa a ser una obligación e insisto no quiero que esto me pase con este canal me gusta mucho hacer estos vídeos pregunta 9 yo quiero saber si sos el nieto no reconocido de cortázar para ser el nieto no reconocido de cortázar no debería tener un poco de acento francés preámbulo a las instrucciones para dar cuerda un reloj has pensado en hablar de libros de fantasía pues sí la verdad es que sí no leo mucha fantasía pero sí que tengo algunos títulos de fantasía que tienen entre mis títulos favoritos de todo tipo de libros el primero de ellos yo creo que sería los dioses de pegana de lord dunsey que es posiblemente mi libro de fantasía favorito harías alguna vídeo reseña sobre una novela gráfica la verdad no creo tengo leídas mis cosas como watchmen metropolitan y hace dos años y medio estuve medio enganchado a harald kanti pero considero que para criticar una obra gráfica para criticar un cómic tienes que meterte también en criticar el dibujo y el arte y eso es algo que yo no sé hacerlo que no me sentiría cómodo haciéndolo así que creo que me quedaré en los libros que es lo que me conozco bien y por último algún autor que tenga fama descomunal y que según tu criterio no la merezca muchísimos por ejemplo en plan clásico considero que alguien que no sé que tienen muchísima más fama de la que realmente se merece es jorge orwell eric player el tío que escribió 1984 un tío que pasó a la historia de la literatura y de la ciencia ficción por razones estrictamente políticas y que seamos sinceros la mayoría de la gente la mayoría de la gente que se declara fan de orwell nunca leen nada más allá de rebelión en la granja y 1984 alguien se acuerda de que no muera la espidrina y encima no sé seamos sinceros orwell era bastante mediocre incluso en ciencia ficción si lo comparamos con otros autores de ciencia ficción inglesa de la época por poner un ejemplo jorge orwell como autor de ciencia ficción no me parece que le llega a olaf stappendon ni a la escuela de los zapatos de esa misma época una autora parecida sería en brand la autora del manantial y del atlas y estos libros son básicamente una fantasía salvaje de liberales que no quieren pagar impuestos de hecho tengo este ejemplar del manantial que creo que es la primera acción en castellano y todo este en 1970 así que probablemente lo sea y debería de una reseña porque de verdad este libro en ram tiene cosas que son para mear pero no echar gota una cosa flipante y si nos y autores más modernos que creo que están muy sobrevalorados por ejemplo me parece muy 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 sobrevalorado orson scott guard encima tocatela polla lo traen al celsius es un tío que sinceramente escribió la saga de ender que para mí mira que mi reseña de la saga de ender sería starship troopers pero con menos gracia encima tiene también películas y la película respecto al libro está en una especie de guerra eterna para ver quién es peor y sabéis que los dos van ganando y bueno esto eran todas las preguntas al menos todas las preguntas que me dejaron o en el comentario que hice en esto de comunidad de youtube es muy raro hacer comentarios en youtube y en los comentarios de mi último vídeo el vídeo sobre tune por eso supongo que había tantas preguntas sobre tune y poco más que decir si acaso decir que me hizo un patrón por si bueno por si queréis donar algo de dinero para contribuir a estos vídeos es un patrón muy sencillo no tengo muchos niveles tan solo decir que si donas 7 dólares o más pues pondré tu nombre en una lista una lista que posiblemente esté en extra libretita y te daré las gracias personalmente al final de cada vídeo así que si os gustan estos vídeos si os gusta contribuir a que mejore la calidad de estos vídeos pues os animo a que donéis aunque realmente no hace falta que me donéis tan solo con ver estos vídeos ya me ayudáis un montón si los compartís en vuestras redes sociales me ayudáis más aún y bueno en realidad voy a seguir haciendo estos vídeos independientemente de que me den pero euros por vídeo que me den un millón por vídeo me da igual voy a seguir haciendo estos vídeos pero bueno si queréis que mejor en la calidad de estos vídeos que compre un micro nuevo que compre una cámara nueva que compre más libros pues podéis dejarme lo que podáis en el patrón y con eso ya pues mejorará la calidad del vídeo y bueno con esto queda inaugurada la tercera temporada de el canal donde hago reseñas de 10 de ficción bien voy a intentar no prometer ninguna reseña de un libro específico porque luego a lo mejor por x o por y no hago y es como y si acaso la única que quiero hacer es de esta de esta edición tan chula de qué difícil es ser dios de los hermanos astrogasky y por cierto no sabía que llegamos hacía estas ediciones tan chulas en tapa dura y no sé con sus dibujos y sus historias y a muy buen precio yo cuando cogí este libro pensé esto que serán 20 y 24 euros y no 15 pero bueno ya me ya me estoy enrollando y realmente no tengo mucho más que decir nada excepto feliz navidad felices fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y y y y